hola amigos y amigas un cordial saludo para todos y todas bienvenidos una vez más a un vídeo de su canal en esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es la trap 800 un picador triturador forrajero para que observamos en las imágenes ahora mismo esta es la línea más grande de lo que es esta marca de la línea de la trap una marca brasilera bien esta máquina cuenta con dos cuchillas para cortar y cinco zarandas una lisa para lo que es el corte de zacates y las otras cuatro para lo que es lo que es triturar y hacer harinas amigos y amigas observamos la número uno si como ustedes observan si la miran detenidamente los agujeros son pequeñisimos es porque es la más fina estamos observando ahora la número 2 ya ven los agujeros un poco más grande y ya es un poco más grande lo que es la harina verdad que saldría molida observamos la número 3 consecutivamente verdad va aumentando el tamaño del agujero porque es así este como nos va a salir de molida lo que es nuestra harina y observamos la número 4 que es la más grande prácticamente esta la usamos ya para lo que es este ripiar moler lo que es caña de azúcar y lo que es zacate seco tenemos la número 5 que es la lámina lisa la criba número 5 es la que se utiliza y está prácticamente todo el tiempo puesta en la máquina para aplicar el zacate amigos y amigas bien como los observamos en estos momentos en las imágenes estas son las cinco cribas con las que cuenta esta máquina verdad también tiene otras características que vamos a ver ahorita mismo a continuación para que puedan este salir este de cualquier duda o despejar cualquier este como se llama incógnita que todo el mundo tenga ok amigos y amigas esta máquina por ser la más grande de su línea de esta línea de la trap marca brasilera verdad recalcando este cuenta con cuatro líneas de martillos cada línea de martillos posee 6 en total entonces como la estamos girando aquí mismo en las imágenes esta máquina por ser la más grande cuenta con 24 en total tiene un eje pasado verdad desde lo que es la polea en la caja se engrasa como observamos ahí en la caja este exteriormente la caja este como se llama es muy dura esa como miran es casi al grueso de un dedo de uno aquí estamos procediendo a armarla porque vamos a continuación a hacer lo que es un poco y a demostrarles como ella trabaja de harina vamos a probarla con un poco de lo que es tan bueno observamos aquí verdad vamos a meter la criba número 5 vamos a probarla con lo que es un poco de maíz mata de maíz seco con toda y bellota porque porque la vamos a usar ahorita este es el primer paso amigos y amigas yo les estaba diciendo en vídeos anteriores que les íbamos a demostrar como esta máquina muele y aparte de eso vamos a regalar una receta de lo que es este de harina harina de mantenimiento vamos a proceder a encenderla lo estamos viendo aquí mismo ahora bien lo que se observa es lo que les estaba comentando tenemos aquí una parva bastante grande de lo que es la parte de maízio verdad amigos y amigas y bueno vamos a acelerarla a ver cuánto se emocionan al oír este cambio de sonido como pueden observar vamos a comenzar a hacer harina vean en las imágenes lo que les dije esta es la máquina más grande de esta línea verdad de lo que es la trap no tenemos ninguna ninguna duda de que es la mejor bueno por el momento verdad porque no conocemos otra que es la más grande vean según como sea la alimentación esto es la cantidad del producto ya molido lo que van a obtener ustedes verdad de lo que es ya aquí vean la calidad de la harina es fabulosa amigos si la quieren más pequeña más este cueitecita o más molida es simplemente de que cambiamos lo que es el número de la criba podemos en este momento usamos la número 4 podemos usar la número 2 nos va a salir más fina pero bueno en esta ocasión nosotros el ganado le suministramos de este tamaño y la aceptabilidad es fabulosa verdad este porque no es que estén acostumbrados pero a ellos les gusta de ese tamaño no muy pequeño no muy grande no muy molido verdad la observamos ahí vean la alimentación en la tolva es una maravilla nada que nada de que quejarse no hay ninguna queja según como tú la alimentes en la tolva ese es el producto que vas a recibir otra característica más con respecto a lo que es de esta máquina produce de 3 a 4 mil kilogramos por horas de franja explicado verdad pero vaya y esto de los números bueno ustedes hagan ahí sus números y con esto de los números de la cantidad que ella produce por hora esto depende voy a ser bien realista esto depende de cómo la alimenten en la tolva porque si nosotros somos lentos para alimentarla y meterle sacate vamos a obtener menos pero si somos muy rápidos para estarle metiendo metiendo constantemente lo que es el sacate por la tolva así es este la cantidad de sacate picado que vamos a obtener por hora entonces para mí esta es una máquina que necesita dos operarios para no perder el tiempo no perder este como se llama y gastarnos lo que es de la gasolina y tener un resultado fabuloso ahora bien en lo que sí tenemos un conteo es de que para producir una bolsa de quintal molidos de lo que es de matas para hacerlo en harina se demora lo que es en tres minutos nosotros ya tenemos molido lo que es un costal de quintal de harina picada verdad este es el primer paso como les vuelvo y repito si miran nuestro siguiente vídeo vamos a estar regalando lo que es una receta de harina para ganado mantenimiento cada de nuestros vídeos tratamos de que sea lo mejor explicado y que la información que brindamos pues cumpla los requisitos y sea de su grado amigos si tienen una duda pueden comentarnos verdad con gusto vamos a responderles estamos a la orden porque nuestro canal de eso se trata para ayudar un poco a lo que son las personas que están comenzando en esto de la ganadería y los que ya están ahí listos también ya tienen su avance espero les haya gustado nuestro vídeo y nos vemos en una pronta y próxima aventura amigos si te gustó suscríbete a nuestro canal y muchas gracias por ver nuestros vídeos los dejo con las imágenes